Canción de amor by Beba 3, 2, 1, va Esta noche con un rayo voy a ir a la mueblada Y a la orilla de la cama un par de polvos me echaré Yo desnuda en la empelota con la pija bien parada Cada vez que me la ponga como llego acabaré Luciré las tetas duras, el ojete re negrido La cajeta bien peluda y bien abierta le daré Y si queda con las ganas después de haberme cogido Pa' que quede agradecido su poronga le chuparé ¡Vamos, vieja!